I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal, out of this world. Estamos en jueves pues, miren como pasó rápido la semana, y seguimos hablando de padres e hijos, pero ahora nos vamos a ir cruzando la cordillera. Vamos a hablar de una familia que si yo les digo el nombre, de inmediato se van a recordar de una gran cantidad de cosas. Estamos hablando de los Simeones, de Diego Pablo y de Giovanni. Padre, Diego y Giovanni, el hijo que está hoy día en Italia jugando, parece. Ahí lo vamos a firmar con José Gabriel. A ver, Benillo, como te dice Hugo. No, a mí, sin lugar a dudas, me gustaba mucho el estilo de juego de Diego Pablo Simeone. Era un jugador aguerrido, de los rugos, que marcaba con ganas. No, a mí, Diego, el Cholo Simeone, era un jugador que yo habría puesto en mi equipo en cualquier oportunidad, en cualquier momento de la vida, número puesto. Porque me acuerdo, dentro de esos pasos por distintos clubes, cuando estuvo en el Sevilla, nada menos que en la banca tenía al Dr. Bilardo. Imagínate, imagínate ese equipo. ¿Y el 10 quién era? ¿Quién era Hugo el 10 del Sevilla en ese tiempo? Diego Armando Maradona, el mejor de todos. Imagínate, qué equipazo tenía, encima con Bilardo en la banca. No, Diego hacía, el Cholo hacía y deshacía en ese mediocampo. Una maravilla, tremendo jugador siempre. Un gran jugador con unos grandes pasos por el Atlético de Madrid, que hoy en día dirige, y dirige de muy buena manera, el Sevilla, el Inter de Milán y la Lazio también. Hoy en día, Giovanni está en Italia y juega más adelantado del papá. Es delantero. Giovanni juega con la nube en la espalda y se ha destacado. Está empezando a hacer sus armas en el fútbol italiano y se ha ido destacando poco a poco. Y ha logrado un poco, en cierta medida, eso que tanto tú llamabas, Oscar, el desmarcarse. De ser el hijo de, y lograr tener un hombre propio, sobre todo en el fútbol, debe ser una de las proezas más grandes que tienen que llegar a cumplir los hijos, o no, Hugo. Bueno, tiene toda la razón José Jeff. Básicamente, solamente el apellido pesa. El Simeone, cuando uno asocia a Simeone, a Diego Pablo, es un jugador extraordinario. Como siempre lo denomino yo, un para limpio para brisa. Donde ahí en el volante de contención no pasaba nadie en su club y en los clubes que él defendió. Se asoció mucho, Diego Pablo, a lo que es el Atlético de Madrid, ahí defendió por varios años la camiseta. Y hoy día lo tenemos de entrenador de ese club, con muchas victorias a su haber. Lo he leído bastante bien en esta nueva faceta que tiene como entrenador. Y voy a recordar algo que a mí me encanta, que él vino con la posibilidad de entrenar a la Universidad de Chile, acá en Chile, y estuvo dos días de tratativa con los dirigentes, pero obviamente no se llegó a consenso, ni a plata, ni a jugadores que él quería traer. Por lo tanto, él emigró y bueno, terminó en Atlético de Madrid, lo que hoy día es el club que lo cobija. Ahora, al hijo Giovanni, yo básicamente no lo he visto debutar en Italia. Pero si lleva un 9 y lleva la sangre de su papá, que era un 6, arman lo extraordinario que es el 69, que deberían ser ganadores. Oscarito. Sí, la verdad es que los Simeones fueron y son, 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 mucho, mucho, mucho en el fútbol y hay que hablar de ellos siempre. Padre e hijo, que es lo que nosotros estamos buscando. Así que no nos queda más que despedir este programa y decirle a usted, que está en su casa, que se suscriba. Y que si está pensando en implantes, tiene que ser Clínica Carmona. Oye, es jueves y el próximo jueves nos vamos a contar otra historia. Un abrazo a la distancia y feliz fin de semana. Un abrazo a la distancia y feliz fin de semana.